Ya compré unos panty mosquinos pa' que modele Un perfume aún, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el poblado Ya compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bonda, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el poblado En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Fija en el balcón pa' que en la vista le dé Media violenta quiere que la catee En un PH con esta HP Qué rico le huele cebón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un bron Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Me compré un juguete pa' que cuando el no esté me piense Y también Me compré unos panty mosquinos pa' que no veres Y un perfume bonda, ay, que rico huele Te daré el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el poblado Ya no sabes cómo va Crisín, Karol G, Patoya en frío Nathani Shander, Fiji Baby Man Niki, 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 I'm yo, ay Nathani Shander, Los Bro This is the Remax Alex, The Big Kisses Penix 9 to 10 Puerto Rico y Colombia X-A-T-C-C-C-S X-A-T-C-S